¡Qué hombre con tantos años que no se cansa de cantar! ¡Qué emoción para mí! Recién sacado a la cuenta con Daniel. ¡75 años que ando cantando! Empecé en 1949 en el Palermo Palace, un lugar de las muchachas combinadoras. Ahí cantaba todos nosotros. Y han pasado 75 años y ustedes me siguen a prohibir los carajos. ¡Qué bonita! ¡Emoción! ¡Emoción! ¡Fra! ¡Nos vemos!